Ahí está para que pasen Lo que pasa es que algunos uniformes no fueron terminados Pero se les entregará aquí al entrenador Me están dando explicaciones para que vayan Ahí a recoger los uniformes de todos los chamacos Eso, ahí está, miren El certificado para que vayan a recoger los uniformes Del equipo Chelsea Equipo campeón 2003 Felicidades muchachos Acérquense 2001 por favor